Y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana evaluó los resultados de la implementación del plan El Salvador Seguro en Ciudad Delgado, al norte de la capital. Este es considerado uno de los 50 municipios más violentos del país. Ciudad Delgado fue el primer municipio en el que se implementó el plan El Salvador Seguro. Tras 10 meses de este lanzamiento, miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se reunieron con las autoridades edlicias para conocer los resultados obtenidos en materia de reducción de la violencia. Pero ha habido una disminución importante de acuerdo al informe que nos dio el alcalde, por porcentajes en los últimos tres meses. En uno de los sectores nada más ha aumentado un porcentaje. Hace dos meses en este sector teníamos 13 homicidios al mes. A esta altura del mes aquí tenemos dos homicidios. Y aunque hoy se respira un ambiente de paz y mucha seguridad en los alrededores de la alcaldía de Ciudad Delgado, en este municipio. Lo mismo está todo, lo mismo, lo mismo. Esto no calma para nada. Se oyen comentarios, pero... ¿Comentarios como cuáles? Pues sí, que la delincuencia y toda la cosa, pero lo único que uno hay que confiar en Dios va a que Dios lo guarda a uno. El comisionado presidencial para la seguridad, Francis Hatoasbub, anunció el desarrollo de un nuevo proyecto que beneficiará a los jóvenes de ese sector y sus alrededores. En la vía del Plan El Salvador Seguro y en acuerdo con la Iglesia Católica que nos ha puesto al servicio de la construcción de un megateca en Ciudad Delgado, en la frontera de Ciudad Delgado y Apopa, se le van a orientar un millón de dólares de la contribución especial. Y como parte de las estrategias del Plan El Salvador Seguro, el INJUVE lanzó este día un programa de pasantías laborales dirigido a 400 jóvenes, bachilleres y universitarios de Ciudad Delgado. Mi expectativa es súper grande, es excelente, porque ellos van a apoyarnos para aprender en la vida y para aprender en el campo laboral. Las autoridades aseguraron que todos estos planes y estrategias están siendo financiados con los fondos de la contribución especial para la seguridad y el impuesto a las transacciones financieras. Max Villalta para Tele2.